muy buenas tardes animalitos del bosque seguimos aquí en portal nos quedamos de después de pasar esta parte de aquí y de jugar un rato con las geles las geles azul naranja y blanca ok si lo blanca entonces vamos a continuar vamos a continuar con nuestra aventura a ver qué nos deparará el destino ok llegamos aunque está la salida entonces ahora vamos a tener que jugar con el líquido blanco que esto es más extraño esto suena raro en primer lugar pero bueno o ya estoy pintando ups bueno ya podemos llegar ahí arriba alto ya podemos llegar aquí o no ok estoy atrapado en este lugar donde puedo poner no supongo que la única solución es esto y ah ah espérenme espérenme ah y ahí no digo no veo otro lado donde pueda poner ah mira por aquí puedo pasar ah todo menso ok ya pasamos por aquí ah ok subimos las escaleras exploramos un poquitín por aquí a ver qué hay tengo que llegar más alto porque tengo que llegar ahí supongo pero para llegar allá necesito pues manchar algo de color en algún lado no que estoy manchando todo de color blanco ok sigue sigue se sigue escuchando raro pero pues eso estoy haciendo ni modo a ver acá algo está pasando tal vez me puedo ir llevando el líquido blanco hasta pintar ese lugar de allá a ver por dónde cae el líquido blanco por el naranja entonces tengo que poner el azul aquí ok esto está funcionando bien ok ya pinté aquí y ahora pues de hecho me puedo llevar este líquido blanco hasta acá no puedo ir pintando toda la pared bueno esa no era mi intención lo que yo quiero hacer es pintar toda esta pared a lo mejor puedo llegar hasta arriba o aquí si no creo que puedo llegar más fácil o a ver analicemos bien esto porque sólo estoy pintando por pinta ah ok 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 creo encontrar creo haber encontrado la solución y es utilizando estos dos pilares para pues llegar hasta acá arriba no ya tengo un mal rato aquí tratando de buscar la solución oh ok oh al mal tiempo nada de ponerle buena cara ponle cara de asco cabréate dile qué coño buena cara es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y llueva sí al mal tiempo pídele al encargado del tiempo el libro de reclamaciones haz que lamenta el día en el que le puso mal tiempo a keith johnson sabes quién soy soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo le diría a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isobarac vamos a quemarlo todo qué ahora gente es lo que todos queremos la cuestión es si podemos guardar música en un disco compacto ¿por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? tengo los ingenieros trabajando en ello ¿qué? referencia cerebral, inteligencia artificial deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años que quede constancia y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día ok si vuelvo antes de que podáis embutirme en un ordenador quiero que Caroline tome las riendas Caroline puede que se queje dirá que lo puede es una chica humilde obligadla ajá joder ponedla en mi ordenador pero da igual bien fin de las pruebas puedes volver a tu mesa adiós señor ¿qué? ¿qué? eso estuvo estuvo extraño mmm ay bueno estuvo extraño porque al parecer la papa estaba estaba reaccionando con todo lo que decía el don puedo llegar hasta allá ¿no? wow sí al parecer tengo que escalar todo esto mmm bueno no 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 parece ser tan difícil simplemente hay que buscar puntos altos oh aquí hay una oficina vamos a ver qué hay mmm mmm nada ¿seguro? no no nada mmm ¿cómo lo sospeche? bueno entonces bueno sigamos la verdad me intriga mucho saber qué es lo que está pasando animalitos me habría ido muy arriba bueno yo me intriga saber ay por un demonio me intriga saber qué es lo que está pasando porque puede que puede que no todo sea lo que está ah olvídenlo ya no sé ni qué estoy diciendo sigamos y pasemos a esta parte ok al parecer ya llegué al algún lugar que es lo que está pasando pues se ve que es como una especie de elevador ok creo creo saber qué es lo que tengo que ver ajá oh apenita llegué ok al parecer estamos a 2.900 metros de altura no sé si para arriba o para abajo pero estamos a 2.900 metros entonces si nuestra meta es llegar allá arriba creo que tenemos que hacer lo mismo pero ahora de este lado no 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 verdad a ver analicemos bien esta situación ok tiene que ser de aquel lado es más cerquita y ahora sí me tengo que aventar si no si alcanzo si alcanzo no alcanzo ok entonces me voy a tener que aventar desde pues aquí no creo que está más alto si está azul oh y si funcionó ok entonces continuamos con mi historia vamos a ver qué más pasa en los siguientes cuartos oh ok hubo una especie de corte pero sí continuamos a lo que íbamos sé que la situación parece desesperada pero el loco de antes tenía razón no le pongamos al mal tiempo buena cara vamos a volver arriba y a obligarle a devolverme mi cuerpo y probablemente nos matará porque es poderoso y no tengo un plan ok se desalca las probabilidades son de uno contra un millón y eso redondeando hacia arriba pero bueno vamos a cabrearnos si vamos a estallar al menos estallaremos con dignidad bueno pues pues sí estallaremos con un poco de dignidad pero en fin vamos a resolver este no rayos ok vamos a resolver este pequeño acertijo ok abajo supongo que es malo ¿no? y aquí tenemos los tres geles aquí tenemos más piso malo y no sé a dónde tenemos que llegar bueno mira supongo que tengo que entrar por ahí porque está esto perfectamente diseñado para que yo ponga un de este aquí entonces lo que voy a hacer es subir y tirarme ¿no? primero tengo que subir pues ya estoy muy cerca no sé qué tanto me falte ah miren puedo poner un portal ahí y luego ahora sí tirarme ¿no? y llegaré perfecto perfecto ok aquí aquí al parecer están arrojando bueno no están arrojando están cayendo gotitas de gel azul píntame bueno no me pintes ok con el azul vamos a manchar aquí ¿cómo va pintando? ok y ya de ahí pues eso es para rebotar entonces en teoría deberíamos salir rebotados hacia arriba ok ok ahora sí me voy a volver a tirar no porque aquí va de nuevo eso allá y yo por aquí lo reboto point y luego ya subo rayos falta ok por aquí estaba cayendo porque ya no cae bueno ok vamos a seguir escalando esto lo vamos a hacer por wow ok aquí hay otra pequeña plataforma perfectamente posicionada para yo poderla utilizar no sé cómo pero para poderla utilizar a ver voy a explorar primero y luego ya les aviso que es lo que voy a hacer ok ok ya vi que tengo que hacer ok me acabo de tirar en este no puede ser ok ya vi que es lo que tengo que hacer todo menso ok puse un portal ahí tengo que arrojarme de nuevo pero ahora en cuanto entre en el portal tengo que poner otro ahí y ya topamos y ahora sí cruzamos a nuestro siguiente nivel nuestro siguiente nivel donde ahora sí vamos a utilizar más geles wow de las tres de hecho ok voy a dejar la blanca de momento porque ya hemos visto que bueno no sé si se ve en el video verdad pero ya nos dimos cuenta que puede que se trabe el video ok vamos a probar una cosa si yo pongo esto ahí y luego pongo pintura ¿cuál portal puse? ¿pintura naranja? pintura naranja ah lo pinta ah mira que no diría ok necesito llegar hasta allá arriba y para eso para eso necesito que es lo que necesito ok también tengo el blanco ok el blanco lo puedo poner wow se están haciendo malabares aquí ok el blanco cae exactamente hacia adelante entonces puedo yo ponerlo aquí bueno ponerlo aquí para poder manchar toda esa parte ¿no? ya teniendo esto puedo manchar todo el terreno en elizo una vez más ok oh y de hecho puedo ponerlo un poco más arriba muy bien ya tengo este pequeño terreno manchado ahora lo que necesito a ver no puedo ponerlo más abajito todavía ok ya calma calmate por favor ok ya tengo todo este terreno pintado de blanco ahora puedo ah y es que aquí cae esta cosa que no me sirve de mucho ok puedo poner un portal ahí y puedo yo ver lo que está más adelante ¿no? necesito aquí salir corriendo entonces tengo que poner esta cosa creo que puedo mandar todo esto hacia acá para que pinte ok ok y aquí ok ok ya 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 tengo este pedacito entonces ese pedacito me sirve para yo poder rebotar y ahora sí salir hacia corriendo salir corriendo hacia adelante entonces y llego y rebote ah ok 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 necesito rebotar todavía más entonces aquí voy a poner otra manchita de pintura azul que no puedo poner aquí pondré de aquí eh no eh no no es lo que quiero ah pero puedo poner el blanco ok pongo el blanco primero para manchar y quito el blanco ya no lo quiero y ahora sí pongo este azul perfecto ahora sí ya debería salirnos completamente ya deberíamos tener listo todo nuestro circuito ok ya llegamos al otro lado y al parecer esto no acaba no acaba aquí animalitos entonces hay que seguirle hay que seguirle aquí de alguna manera oh no a ver me voy a regresar a lo mejor algo me falta oh no me regreso hasta acá es el amarillo ok quiero regresarme pero acá ya quité todo lo que tenía bueno si yo vengo rebotando de aquí sigo rebotando a ver voy a hacerlo otra vez ok sigamos tuve que hacer unas cosillas y pues pues me perdí ya no supe ni que estábamos haciendo voy a tener que revisar pero ok creo saber qué es lo que necesito creo ok olviden todo lo que lo que quería hacer al parecer ya encontrar la solución vaya porque nunca porque no avente el de este por ahí que no avente el portal bueno sigamos con esto ok allá se ve un portal piñas aquí hay una flecha ok puedo entrar por ahí muy bien ay ok estoy como de aladito donde más puedo poner el portal ahí no allá no veo qué qué hago papá ayúdame ah ok 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 necesito escupir ok puse el naranja ahí entonces acá abajo ajá creo que eso funciona oh sí sí funcionó ya manchó todas las ¿what? está manchando todas las paredes ay qué intenso qué chido ok ok bueno vamos a probar una cosa llegamos allá y vamos a ver qué hay mmm ok allá hay otro tal vez puedo escupir el azul allá oh no no bueno puse el azul entonces en teoría debería poder subir ay ¿dónde estoy? wow no sé dónde estoy this way up ok creo que es por allí ah ok puedo caminar creí que estaba de lado ok y luego tengo que subir supongo ok ahí hay una una pared entonces puedo llegar ahí y ponerle el portal por aquí mero ah no que puedo no puedo poner más acá sí uy yay amiguitos los pasamos ok veamos qué hay por aquí wow fue un poco difícil pasar la la parte de ahorita precisamente porque la lógica bueno no la lógica el tener que saber para dónde demonios tenía que ir fue un poco pues raro y y diferente ¿no? llevamos todo el viaje pasando a laberintos que ya están definidos por por una máquina y todo eso y pues que y llegar a esto que no sabes para dónde tener que ir pues está está difícil ¿no? está difícil y ahora qué wow wow ¿saben qué es lo que se me hace interesante? la manera en la que trabajan los portales o sea estuve viendo varios videos en en youtube sobre ver que cómo demonios funcionaban y es una lógica bien intensa eh déjenme ah ok tengo que ir allí y tengo que subir pues pues así me lo voy a tirar ahora puedo tirarme desde aquí nada más lo voy a poner allá entonces si yo me tiro debería poder llegar ¿no? oh este ya sabe la loca tiene una idea a ver vamos a oh oh ¿qué está pasando? oh wow no manchen qué chido solo imagínense wow qué tamaño tendría esto en la vida real oh se van a conectar ¿qué está pasando? oh ¿qué está pasando? oh ah pues puedo bajar por aquí ok que chido ok tengo que subirme en ese elevator ¿cómo vas a ver que ya me subí? oh brujería y y o sea ok no entendí o sea a lo mejor vamos a esto todavía no se acaba este lugar es enorme eh no puedo llegar para allá de alguna manera este es el exterior ya wow bueno vamos a ver vamos a ver qué sigue admito que no es el plan más infalible para enfrentarse a una guía super poderosa y enloquecida no es mejor plan que estallar ligeramente oh llegamos a los elevadores anteriores qué bonito bueno vamos a dejarlo en suspenso qué les parece si lo dejamos en suspenso y continuamos en el siguiente capítulo más que todo para porque la verdad no sé cuánto tiempo pasó después de de que tuve que hacer mis cosas dejé este video bastante arrombado bueno no arrombado sino me ocupé y pues tuve que darle prioridad a a mis exámenes entonces la verdad no sé cuánto tiempo tiene el video anterior pero vamos a dejarlo por mientras hasta aquí y en el siguiente capítulo vamos a continuar nuestra aventurada entonces espero que les esté gustando animalitos no olviden darle like y suscribirse y esperen el siguiente capítulo que se viene pronto hasta luego chao chao no olviden de suscribirse